La Jueza. Bienvenidos a La Jueza, la demandante, señora Carola. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y los demandados, don Isaías y la señora Janet. Muy buenas tardes también a los dos. ¿Cuál es su demanda, señora? Bueno, vengo para que don Isaías me pague lo que me debe de pensión de alimento. Desde el año pasado. ¿Tiene un hijo en común con él? Sí. ¿Hijo o hija? Hijo. ¿Qué edad tiene su hijo? 15 años. ¿Cuánto le debe este caballero? Cuando hice la demanda eran como 3 millones 800 y tantos mil pesos. Y lo cual, bueno, me pagó 5 meses, que fue hasta noviembre. ¿De cuánto es la pensión mensual? Él me debe la pensión más la deuda de... ¿Cuánto es lo que tiene que pagar mensual? 200. ¿Le debe la pensión más los reajustes? Claro, justamente. ¿Y le pagó 5 meses de esos 200? Claro. Hasta noviembre está pagado. Ya. ¿Ya le pagó un millón de pesos? Sí. Y de ahí, nada más, hasta el día de hoy. No depositó nada más. Y de esos 3 millones 800, entonces, hay que descontar un millón de pesos y queda un saldo más la pensión de diciembre hasta la fecha. ¿Puedo hablar? Sí. ¿Qué edad es usted? Mire, yo soy la pareja de él. ¿Ya? ¿Ya? Yo he estado con él 12 años ya. El tema que fue de la pensión, él siempre le pagó la pensión todos los meses. Eran 64 en ese tiempo. Nunca le dejó de pagar, jamás. Si le debía un mes, al otro mes le pagaba dos meses. ¿Ya? Resulta que un día ella se enojó porque al niño lo íbamos a llevar a la playa. ¿Ya? Que lo íbamos a llevar a la playa y ella nos lo quiso mandar porque iba a ir conmigo. Porque él no podía ir. Y era solamente por un día. Y ahí empezó ella a decir que le iba a acabar los retroactivos. Siento que ellos ya habían conversado el tema de que ella no le iba a pedir más por el tema de que nosotros dos teníamos dos personas en común. Me mezcló peras con manzana. Es que le tengo que explicar qué fue. No, pero es que me mezcló, sí. Es que no me mezcló... Señora, a ver, cálmese. No me está explicando por qué fue. Me está mezclando peras con manzana. Ya lo sé. Una cosa es que el caballero deba pensión de alimento. Y otra cosa es que yo llegué a un acuerdo por perdonazo. Porque usted me dice que el caballero siempre pagó la pensión y que no debía nada. Y que después ella se había comprometido que no le iba a cobrar el retroactivo. Para cobrar un retroactivo tiene que haber una deuda. Si no, no se puede cobrar. ¿Eso quiere decir que sí había una deuda? No, no había deuda. Caballero, lo escucho usted que es lo obligado. Sí. Lo que pasa es que asumo mi responsabilidad en ese sentido. Sería bueno que le explicara a la señora que sí tenía deuda. Sí, lo que pasa es que incluso me lo niegue ella. Ella tampoco tenía idea porque no me había demandado. Pero en ese entonces fue al tribunal y claro que le dijeron que realmente había un retroactivo, pero ella no lo sabía tampoco. Y claro, tengo que hacerme cargo de esa situación. Lo que a mí me parece, caballero, es que usted, según lo que dijo la señora, sacando datos de todos lados, ¿su pensión de alimento era de 64 mil pesos? Claro, anteriormente, sí. Lo que usted no hizo fue reajustar la pensión de alimento en forma anual. Claro, ese fue el error. Esos 64 mil pesos, ¿en qué años se fijaron? Uh, no sé. ¿2003, 2005? ¿El 2006 hice yo la demanda de pensión? Ya, supongamos que salió a finales de 2006, 2007. O sea, hace 10 años atrás que se fijaron 64 mil pesos. Era 54. Sí, 54. Sí, era 54 mil pesos. Es importantísimo, y a través de usted recordarla, a todas las personas que están obligadas a pagar una obligación en dinero, que estas se reajustan siempre, por ley. Siempre hay un reajuste. Actualmente los tribunales fijan las pensiones de alimento en ingresos mínimos remuneracionales para evitar esto. Por ejemplo, dicen, se pagará dos ingresos mínimos remuneracionales, o un o medio ingreso. Hay que también estar al tanto de cuánto es el valor del ingreso mínimo para reajustar el monto que me toca pagar. Si esta suma está fijada en UF, se va reajustando con UF. Si esta suma, que es el caso, está fijada en una cantidad de dinero, como en este caso, 54 mil pesos, es importantísimo, por lo menos, una vez al año, actualizar con el IPC. El IPC me permite ir actualizando la suma de dinero. ¿A cuánto equivalen esos 54 mil pesos del año 2000 al 2010, al 2011, y así hasta que lleguemos al 2017? ¿Se entiende? Sí. Sí, pero eso no lo sabemos. Todas, todas, todas las obligaciones en dinero son reajustables. Todas, por ley. Y, para la claridad de usted, y para que lo aprendamos todos, una vez que una ley en este país es publicada, Código Civil, se entiende conocida por todos. Se supone conocida por todos. Yo no puedo alegarle a un tribunal, es que yo no me sabía esa ley. Es que de verdad, nosotros no nos interesamos en eso, la verdad. Mire, yo cuando... Pero entiende... No, sí, yo lo entiendo. A ver, ¿qué quiere decir lo que yo dije? ¿Qué quiere decir lo que usted dice? Que de acuerdo al año por el IPC se va a subir la atención. ¿Y qué quiere decir que la ley, una vez que esté en rigor, ya no se entiende conocida por todos? ¿Qué quiere decir? Porque uno lo tiene que leer en los diarios o en los códigos civiles que publica. Aunque no la lee en ninguna parte, se entiende conocida. Nadie puede alegarle al juez, yo no conocía esa ley. Uy, imagínese, mire, todo está el código civil nomás, más todos los otros códigos que hay. Podría la gente llegar al tribunal y decir, es que a mí no me puede aplicar eso, porque yo no sabía que existía esa ley. Por eso que está esta suposición. Esta presunción. Se presume que la ley es conocida por todo el mundo. Y punto. En conclusión, en este caso en particular, no puede usted alegarle al tribunal que no conocía la norma. Se le aplica la norma. Y se aplica la reajustabilidad desde el año en que usted fue obligado a pagar hasta hoy. Y en esa reajustabilidad seguramente se produce esta diferencia de 3 millones 8. ¿Sí? Sí. Ya. De esos 3 millones 8, la señora dijo que usted había pagado 10 meses de pensión. O sea, un millón de pesos. 5 meses pagó. 5 meses, perdón. Sí, no, sale todo detallado. Lo que, claro. Y por lo tanto quedaría una deuda de 2 millones 8. Claro, más lo que tengo que darme. Desde diciembre hasta ahora. ¿Y por qué de diciembre hasta ahora no ha pagado nada? Caí en una depresión severa con el síndrome del cuidado de mi papá. El síndrome del cuidador. Y traigo todos los documentos aquí que me adjunta que llevo ya 12 meses que yo he estado a cargo de él. Le vino una demencia senil. Sí, porque ella causó todo este problema. Déjame hablar. Pero qué aberración. Disculpe. ¿Por qué ella lo causó? Disculpe. ¿Le quiere que lo explique por qué lo causó ella? No, no, déjame hablar. A mí me gustaría que ella no esté aquí porque el problema es que yo... O sea, yo después de la aberración que estoy escuchando, que le voy a pedir a nuestra psicóloga que ingrese para que le explique lo aberrante que son sus afirmaciones. ¿Sabe por qué le digo que ella lo provocó? Porque ella produjo que a mi suegro le diera un infarto cerebrovascular porque ya estaba en el momento. Pero señora, qué irresponsabilidad. Y mire, se lo digo con todo el respeto del mundo, pero se lo dice con todas sus letras, como es mi estilo. Qué ignorancia mantener una frase de ese tenor. ¿Por qué no? ¿Usted cree que basta una frase en una persona para producir un infarto cerebral? No, ella no lo provocó, pero si las acciones que hizo lo provocó. No, no, señora, señora, por Dios. Señora, le sugiero, salga. No solo dicen eso, ojo. Espérate, paremos, caballero. Yo no voy a permitir que una señora increpe a otra imputándole un delito con una liviandad que no corresponde. Yo le voy a pedir por eso mismo que ponga atención en lo que va a explicar Pamela porque sería bueno también para usted, para que usted también enfrente el problema que está viviendo con otra visión. Este acto de agresividad, porque así lo llamo yo, porque no solo es un acto, como dices tú, falto de conocimiento y antojadizo, sino que también es un acto tremendamente agresivo de imputar algo así a otra persona. No solo se hizo hace directamente hacia la exmujer de don Isaías, también se hizo hacia el hijo de 15 años. No. Estamos hablando de dos adultos, don Isaías y su mujer, con cuarto medio terminado, según lo que refiere don Isaías. Sí. Por lo tanto, con cierta capacidad de entendimiento de las situaciones. que eligen desviar una pena por un problema de salud que tiene un señor mayor, que estaba enfermo. Y eligen desviarla y imputársela no solo a la exmujer de don Isaías, sino, insisto, también al hijo, con los niveles de agresión que vimos acá en la actual mujer de don Isaías, probablemente de una manera bien similar de haberle pasado a este niño, que hoy día tiene 15 años, lleva un año ocho meses sin hablar con su papá, y a quien también se le increpa por... Lo que ellos explican, y para explicarlo un poquito, lo que ellos dicen es que, como don Isaías, para explicar lo que ella quería explicarle, para que usted, don Isaías, no sienta que no se escuchó a su mujer, lo que ellos dicen es que don Isaías no había pagado la pensión, tenía una deuda importante, llegan a buscarlo con el dinero de la casa, para hacer reclusión nocturna. Que es lo que tiene que pasar cuando... Que es lo que pasa cuando la gente no cumple con las leyes en Chile, y ellos refieren que por el estrés a este señor se le agrava su enfermedad. Yo voy a pedir que se sume a esta conversación, y solo para tocar este tema, que se ubica ahí al ladito tuyo, Pamela, a Marcela Morales, nuestra enfermera, para que lo hablemos en serio. Existe en nuestro país una imprudencia absoluta, y una liviandad temeraria en hacer acusaciones. Este caballero le dio depresión, porque esta mala mujer le dijo no sé qué cosa, y incluso uno lo ve en temas tan delicados, como por ejemplo el suicidio. Se suicidó porque la mujer lo abandonó, o le dio un infarto porque... Entonces, Marcela, gracias por sumarte a la conversación. Te voy a preguntar, una persona sana, sin ninguna enfermedad de base, sin ninguna enfermedad existente, puede con la sola impresión de una noticia, siendo sana, sufrir un infarto, sufrir un derrame, sufrir una demencia senil, producto de verse enfrentado en estas situaciones estresantes. No, eso no es posible. Siempre hay algún condicionante físico que puede alterar y que puede condicionar el accidente cerebrovascular. Si lo pudiéramos explicar más en detalle, ¿qué se necesita para que una persona esté expuesta a sufrir un accidente vascular? Hay antecedentes, claro, hay antecedentes cardiovasculares que lo premeditan. Por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo, no hacer ejercicio, alcoholismo también, son como los principales características. Si una persona con esas características, con alguno de esos factores de riesgo que tú estás hablando, a raíz de recibir una noticia, se ve en un cuadro de salud complejo, ¿un médico diagnosticaría que la razón de ese cuadro complejo es la noticia o es el estado clínico del caballero? Es el estado clínico considerablemente, debido a que las patologías que él tiene, por el estrés que se puede causar, pueden volverse dañinas y pueden aumentar, por ejemplo, los niveles de azúcar se aumentan con el cortisol, la presión arterial se aumenta con los niveles de estrés, y por lo tanto, obviamente es el condicionante de la salud física del paciente. ¿Se da cuenta? Sí, quería hacerle una consulta, que lo que pasa, que mi papá ya estaba con una demencia, o sea, perdón, un accidente cerebrovascular, la primera vez, y pasaron tres meses, y lo que pasó, que aquí vengo, que tengo todo aquí, la fue la segunda vez, lo que pasa es que ella dio la dirección de donde estaba mi papá, y los detectives le dieron vuelta a la casa. ¿Esa dirección la tenían lista en el tribunal? ¿Ya tenían esa dirección? Y eso fue lo que... Hay una situación en derecho, a que uno puede ir para atrás buscando causas de qué es lo que produce esto, el resultado final. Yo podría perfectamente llegar a la conclusión, desde el otro lado de la vereda, que el responsable del accidente, o del empeoramiento de la salud de su padre, no es la señora, es usted. ¿Quién fue primero? ¿La señora hubiera podido poner la orden de detención, si usted hubiera tenido pagada la pensión? Es que de un momento a otro... No, dígame, repígame lo que le estoy preguntando. No puedo tener 3 millones 8 en 3 días. No, pero si esto se podría haber pagado, ya repactado en el tribunal, y si usted podría haber dado las explicaciones en el tribunal, cuando se emite una orden de detención, es porque ya se agotaron todos los plazos, y porque usted no hizo nada. Si usted hubiera hecho algo, ¿esta señora hubiera podido emitir una orden de detención? Yo a través de todos los medios, pero realmente tuve que dedicarme... Mentira, porque... Pero, ¿por qué me responde con otra cosa, si la respuesta es evidente? Si usted hubiera hecho algo, nunca hubiera sido posible que yo hubiera pedido la orden de detención, nunca hubiera llegado a la policía a su casa, su padre no hubiera pasado por ese estrés. Es una teoría. Segunda teoría. Si su padre no hubiera tenido una enfermedad anterior, con un infarto cerebrovascular anterior a toda esta situación, si su padre no hubiera sido una persona con esos antecedentes, aunque esta señora hubiera puesto la orden de detención, aunque los detectives hubieran llegado a su casa, nunca se hubiera producido la situación de estrés que se produjo. Es irresponsable hacer a esta señora titular del perjuicio o del estado de salud de su padre. No corresponde. A todas luces no corresponde. O sea, si quiere buscar chivos expiatorios, pierde el tiempo, caballero. ¿Y yo jamás le habría hecho daño a don Isaías? Yo no tengo idea. Estoy evaluando las intenciones. No tengo idea si usted es buena persona o mala persona. Simplemente está aplicando el buen criterio. Y estamos para eso, aprendiendo las razones reales, concretas, las razones que tienen que ver con el estado de salud, como dice Marcela, y no con las coincidencias. Al contrario, Censur, que es otra operación que uno hace en derecho para determinar cuáles son las causas que pueden producir algo y cuáles no. Si uno ve esta situación en genérico, ¿a todas las personas que van a buscarlos porque deben pensión de alimento les da un infarto cerebral? No. No. Eso quiere decir que la presencia de la policía no es la que produce el infarto cerebral. La que produce el infarto cerebral son las condiciones físicas de este caballero. Evidentemente, esa es una situación de estrés que llega la policía. No estamos negando eso. Esa situación de estrés se produce porque usted no se fue a hacer presentar en el tribunal a repactar esto. Y porque esta señora pidió una orden. Pero es el estado de salud del caballero lo que lo lleva a la situación en la que está hoy. No es ni la deuda, ni la policía, ni su cumplimiento, ni la exigencia de esta señora. Marcela. El cuadro clínico de este caballero, yo no sé si tú tuviste acceso a eso, pero estamos hablando de un señor de la tercera edad con un infarto cerebral previo, con una situación de estrés en la que le toca vivir producto de la policía que está en la casa registrando, buscando al hijo y que esto habría acrecentado los síntomas de un Alzheimer. ¿Es posible? No, tampoco es posible. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa y por lo tanto no tiene que ver con la situación física del paciente. Ahí Pamela puede aportar un poco más, pero la verdad es que los antecedentes físicos son completamente aparte en esa situación. Son dos enfermedades que van por carriles distintos. Eso es lo que dice Marcela. Uno tiene que ver con el tema cardiovascular que ha ido, lo que Marcela sabe más, y otra tiene que ver con un funcionamiento cerebral en donde hay una proteína que se enreda en las neuronas en el fondo y la genera un deterioro cognitivo. Si es así de físico lo que tú estás relatando, Pamela, es imposible que esto pase por una situación emocional. No, el Alzheimer no tiene un componente emocional que lo agrava, que por ejemplo si está mal cuidado, si no lo mantengo en un ambiente estable, y qué sé yo. No obstante, no es que se pueda desencadenar por una situación así, en ningún caso. Tiene que ver con antecedentes genéticos y tiene que ver, insisto, con esta proteína tau que empieza a generar estragos en nuestro cerebro. Pero no es algo que una impresión, un miedo, un susto, una angustia pueda generar, es netamente físico y biológico. ¿Estamos claros? Sí. Estamos responsables con las acusaciones porque las acusaciones son graves. Cuando su mujer habló directamente a esta señora acusándola como responsable del estado de salud de su padre, ya está comiendo un delito. Prudencia. Gracias, Marcela. Seguimos contigo, Pamela, para establecer lo que tú estabas diciendo. Ya tenemos clarísimo ya la irresponsabilidad de los comentarios, de las acusaciones infundadas. Que no corresponde y que espero que como país aprendamos, porque esto uno lo ve a cada rato y ya es boleo. Somos expertos en dos cosas en este país. En buscar echar la culpa, tal como tú dices, de alguna situación física a alguien o algo. Cualquier persona se enferma y uno como que quiere buscarle la excusa, que habla más bien de una suerte de resguardo personal para no sentir que uno tiene culpa. Entonces, algo debe haber hecho. Y somos expertos además en autodiagnosticarnos. Entonces, ah, le dio depresión, como dices tú, porque la mujer lo dejó. No. Primero averigüemos. Las cosas físicas tienen un correlato emocional. Absolutamente somos un todo. Sin embargo, esta causa y efecto que generamos tiene mucho más que ver con un afán nuestro de expiar culpa, como de culpar al resto, de culpar al otro, porque así yo no tengo que hacerme cargo de nada. Pasado a otro tema. Bueno, este señor, don Isaias, habló de su falta de compromiso, su falta de cumplimiento con las obligaciones alimenticias que tiene del hijo a partir de diciembre en adelante, en razón de estar viviendo un síndrome de depresión del cuidador. Sí, él tiene un diagnóstico de depresión, efectivamente. No obstante, solamente habla en sus papeles, los que pudimos ver, hablamos de un diagnóstico de depresión que no está bien especificado si es una depresión mayor, que lo esté manteniendo, por ejemplo, sino en capacidad de trabajo, sino que tiene mucho más que ver, al parecer, porque él ya incluso ya ni siquiera le están dando licencia, con que él está con su mujer sumidos en este círculo, en donde sí, están en un duelo, y en donde ellos han dejado de trabajar, pero también tiene mucho más que ver con una bulia que se genera muchas veces en las depresiones, pero que está siendo potenciada por su estilo de vida. Aquí me explico un poquito. Efectivamente, cuando las personas están con depresión, tienen a bulia. Es parte de las consecuencias. Esta cosa es que me cuesta empezar a hacer las cosas, que me cuesta activar. Como la lata, que uno dice. Como una lata, como que les cuesta mucho partir a hacer las cosas. O sea, quiero hacer esto y no me da la energía para hacerlo. Eso está en él, se manifiesta en él. No obstante, en base a eso, él ya no está con un diagnóstico depresivo que sea invalidante, por ejemplo, pero él está eligiendo no volver a trabajar. Porque está con una suerte de... No sé cómo llamarlo, pero como un asidero. Se agarró de algo, que es de la casa de este papá. Este padre fallece hace cinco meses, tengo entendido. Efectivamente está en duelo y está con la depresión típica de un duelo. Pero él no quiere, no ha buscado trabajo durante este tiempo, porque él lo que quiere hacer es vender la casa de este padre y vivir un tiempo de esa casa. Y eso habla más de una decisión personal que de una consecuencia neta de su enfermedad y que no le esté permitiendo, por ejemplo, trabajar. Lo que pasa, disculpe, lo que pasa es que yo tomo tres centrales diarias y todavía estoy con el informe, incluso me dijeron el informe, yo porque no pude verla, me lo entregan de un día a otro, pero no lo tuve como porque ya me vinieron a ver. Y ahí me sale un diagnóstico totalmente que no lo pude traer, pero es totalmente severo. Y no voy a aprovecharme de alguna situación así, porque realmente no corresponde. Yo le pregunté del diagnóstico, me dijo que usted no tenía el diagnóstico, más que el de depresión solamente. No, porque lo que pasa es que se demora un día más. O sea, podría haberlo traído. Es un poco extraño. Por lo general, para explicarlo, los diagnósticos cuando los dan los médicos se lo dan verbalmente y después muchas veces te hacen una receta, un certificado que lo implique. Un informe, sí. Un informe. No es como que por lo general un médico te vaya a ver y te diga yo en tres días más le voy a develar el diagnóstico. Es poco común que eso pase. Incluso tengo un año más con medicamento, pero no por eso voy a venir. Lo que hace que yo podría decir que me he tomado. Yo me he entendido. No está entendiendo lo que le está diciendo Pamela. Lo que le está diciendo Pamela es que efectivamente ella pudo ver en sus documentos que hay una depresión. Y por lo tanto, lo más probable cuando se detecte una depresión tiene que haber una relación inmediata con medicamentos. Lo hay generalmente, ¿no? Pero eso no paga de antes. Eso no implica, que fue lo que dijo Pamela, que usted pueda, que tenga que obligadamente, que tenga que obligadamente no trabajar. Es más, muy probablemente los medicamentos que le han dado han sido para que usted pueda funcionar. Generalmente son estabilizadores del ánimo, ¿cierto? Para que pueda funcionar. Entonces, no son incompatibles con el trabajo. Por lo contrario, los tratamientos generalmente tienden a que sea compatible con que usted vuelva a trabajar, vuelva a tener una actividad y se relacione socialmente para que salga de esa depresión. Si imagínense a la gente que tiene depresión, la dejáramos encerrada, como se hacía en la época de la colonia o antes, dentro de un castillo, terminan peor, caballero. Además, la idea es que salga de ahí. Volver al funcionamiento previo es lo que más vuelve a activarnos. Pasa mucho, y yo lo veo en el hospital donde voy a hacer clases, que los pacientes, por ejemplo, para dar un ejemplo, no hay que ver con esto. ¿Les parece súper extraño que después de la operación dicen si está recién operado, llega el kinesiólogo y que es lo primero que hace el kinesiólogo es decirle parece vamos a caminar. Y la gente queda así como, no, pues si me operaron recién yo debería estar en cama tres semanas. No, porque lo que necesitamos es reactivarnos. Por lo general, en un diagnóstico de depresión sí se da una licencia corta por un tiempo, que fue lo que tuvo don Isaias, esperando una estabilización para que se regule con los medicamentos, pero una vez que ya se regularon con los medicamentos se busca que el paciente vuelva a su funcionamiento previo lo antes posible. En este caso, eso es lo que está pasando, pero es una elección de él y de su mujer estar esperando esta venta y que es una opción de vida y que ahí yo no tengo nada, no quiero hacer ningún juicio de valor. No, estaría perfecto si que no tuviera usted esta tercera obligación. Usted tiene otra obligación con otra persona que es su hijo y tiene que cumplir con esa obligación y ahí no va a servir el nivel certificado ni la licencia médica. Tiene que cumplir igual con la obligación. Acá hay algo más que a mí me preocupa en lo personal. No se ha nombrado acá, pero yo le prometí a un chico de 15 años que sí lo iba a hablar acá. Él me lo pidió. Yo pude hablar con el hijo de ustedes dos. Estamos hablando de un niño que sus papás se separaron cuando él era muy chico. Durante su primera infancia tuvo relación con el papá, pero bastante intermitente. Dice que él recuerda a un papá y que a veces llegaba y a veces no. Pero que cuando él ya cumple alrededor de 10, 11 años empieza, él ha entablado una relación más directa con el papá porque él empieza a ir, él, a ver al papá y mantiene una relación relativamente buena con el papá hasta hace un año ocho meses. Cuando ocurre este accidente cerebrovascular del abuelo y cuando el papá decide decirle todo esto mismo que escuchamos acá y dice que no quiere saber más de él. No solo eso, este niño pierde contacto con su papá, con su hermana menor, con su abuelo. Su abuelo fallece hace cinco meses atrás y él se entera dos meses más tarde por su hermanastro, por el hijo de la pareja de don Isaías, que en un WhatsApp este chico logra contactarlo y le dice, ¿cómo está mi hermanita chica? Muy bien. ¿Y mi abuelo? ¿No sabías? Murió. No hubo ninguna información. Este papá eligió no informarle a su hijo que su abuelo había muerto porque está enojado, porque dice que, y voy a citar palabras textuales de don Isaías, que me las dijo a mí, que su hijo no lo apoyó cuando él se fue preso por no pago de pensión.